Principal orador invitado por el Instituto Milken. Se trató de la segunda reunión entre ambos en menos de un mes. La anterior había sido el 12 de abril pasado en la planta de Tesla en Austin, Texas. Volvieron a verse las caras finalmente este lunes en este encuentro que duró cerca de una hora y que quedó retratado en una foto en la que ambos se encuentran junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Mirey, hermana también del presidente, y al embajador argentino allí en los Estados Unidos. Bueno, queremos compartir con ustedes el tuit en el cual justamente este empresario tan importante a nivel mundial recomendaba invertir en la Argentina. Y de esta forma lo decía, recomiendo invertir en la Argentina. Esta es la imagen, esta es la postal, este es el tuit que ha dado la vuelta al mundo de uno de los hombres y empresarios más poderosos del mundo invitando a invertir en la República Argentina. Tenemos repercusiones y lo compartimos con ustedes de esta manera. Infobae, Mirey profundiza su vínculo personal con MUSE, que define un plan de inversiones en la República Argentina. Tras reunirse con Javier Mirey, Elon Musk recomendó invertir en la Argentina. Titula Página 12 y otras repercusiones en distintos portales, también por ejemplo en La Nación, donde dice Elon Musk recomendó invertir en la Argentina después de su segundo encuentro con Mirey. El presidente de Argentina, Javier Mirey, se reúne con Elon Musk en Texas, allí en la zona de Los Ángeles. Hablaron sobre la necesidad de libre mercado, de libre mercado allí, la tapa de los distintos portales. Esto es El Mundo, también con esta información y este título. Elon Musk y Javier Mirey, la cumbre de dos exitosos excéntricos. Dice el diario El Mundo, gracias por todo lo que haces por El Mundo, el mensaje entrecomillado. Recién compartíamos también esa portada de CNN en español y algunas de las repercusiones que a nivel nacional y mundial ha tenido este segundo encuentro en una relación que parece profundizarse. Y en un ratito vamos a estar hablando de esto también con Carlos Hernández. El Mundo habla de esta foto, de más reunido con Mirey, Karina Mirey también y el embajador argentino dando detalles de todo lo que va a pasar, principalmente en inversiones para la República Argentina.